Es momento de ir con mi compañero Víctor Galvez, reportero de NMAS. Él nos tiene un reporte sobre un accidente vial en la Alcaldía Cuauhtémoc. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días. Un accidente en calles de la Colonia Obrera de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ha dejado una persona lesionada, conductora de un vehículo guinda, que desafortunadamente fue impactada por un vehículo de lujo en el cruce de Tomás Cuellar y la calle Isabela Católica, una zona conflictiva por la conexión con varias calles aquí en la Colonia Obrera, prácticamente el centro de la Ciudad de México. Mujer que ha resultado lesionada y ha sido atendida por paramédicos de la Cruz Roja y en estos momentos han determinado trasladarla hacia un hospital cercano después de esta fuerte movilización de personal de emergencia entre bomberos, paramédicos y elementos de la policía de Ciudad de México. Únicamente ya se encuentran a la espera de que arriben las diversas grúas para poder retirar estos dos vehículos involucrados en el accidente que han quedado totalmente destrozados, el choque y posteriormente la volcadura de uno de estos vehículos y que ha generado propiamente la afectación a la movilidad pese a la poca afluencia de vehículos que en estos momentos predomina con destino, sobre todo si se trasladan sobre Isabela Católica, hacia la avenida José María Isasaga. Es la información que tenemos, calles de la Colonia Obrera, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Pues lamentable las lesiones de esta persona. ¿Qué se sabe del conductor del otro vehículo, Víctor? De acuerdo a las primeras versiones, después de impactar el vehículo guinda, desciende de la unidad y comienza a retirarse entre los curiosos, entre todo el movimiento, pues se perdió entre las calles de esta colonia, calle Colonia Obrera. Perdió la fuga. Perfecto. Gracias, Víctor. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes.